Déjame mostrar que mira, todo este predio, todo esto, es el predio, todo esto es área verde, debe ser área verde. ¿Este es el predio? No, este no es el privado, este es el predio. Digo que nos iba a llevar a una zona urbana y aquí nos lo trajo. A eso le llaman parque, ¿el parque debe ser? Desde aquí, desde este punto, ese es el predio, es área verde. Hay una cosa, señor, que se los lleve a su casa. ¿Es alicio? ¿Qué le van a dar alicio? Hicieron una malla, si querían, era un carro lindón. No, que se los ha de ver. ¿Por qué? Bueno, a ver, yo creo que este predio fue condurado, fue cedido de parte, de los vecinos para hacer un área verde, el Estado del Municipal de Desarrollo, a lo cual se vuelve a tener un recurso legal para que se pueda necesitarlo. Pero, yo me llevo su inquietud, porque acabo que no, que no les gusta la idea, que es que no es un presupuesto aquí. Y ahora, ¿no a ti te gustaría que se estuviera haciendo de tu casa? Obvio, nadie nos gusta. Otra cosa, creemos que lo pusieron así porque lo vieron y dijeron aquí. ¿Y cerca de Periférico? Atrás está el asello rojo. Está un laboratorio importante grande que se llama YPENSA, hace maquilas y produce. Y es un laboratorio importante. Próximo a abrir el hospital de cancerología. O sea, ¿qué tienen en la cadena? Me pregunto yo, ustedes todos en el diado. Pensamos que todos viven por aquí. ¿Me puedo llevar fui de auto para ver dónde viven y tener comunicación con ustedes? No, pues entonces ayer, pues, está bien por aquí, pues. Está bien, conmigo. Señor, ahora diga cuáles son los beneficios que va a tener a la colonia. Sí, que nos diga aquí. Debe haber mejores servicios públicos aquí en la colonia. Ay, ¿cuál es el beneficio? No, 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 no. Señor, yo pago mis impuestos. Yo pago, y es la obligación del ayuntamiento. Yo también acuerdo que es la obligación de los servicios públicos. Entonces, ¿qué beneficio va a traer? ¿Qué beneficio? Aquí está su lado Periférico Guadalupe, aquí están servicios públicos. ¿Qué beneficio va a usar de basura? Sería por lo que están las oficinas generales, no estamos por dependencia. No, no, no. Su solicita aquí quiere ser que llevas las impresiones. Sí, pues ver, ¿cuáles son sus inquietudes? ¿Qué es lo que les molesta? ¿Y si quieres saber qué es lo que les molesta? Amigo, ¿quieres saber qué es lo que les molesta? ¿Quieres saber qué es lo que les molesta? No, 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 no. Claro que no, 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 no. Aquí no se lo que le gusta su casa. No, 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 no. Llévate esto bien claro. O sea, el ayuntamiento está cometiendo un delito aquí. Está especificado en el Código Penal del Estado de Jalisco. O que según el plan parcial de desarrollo es un área verde. No debe de estar esto aquí. Están velando la red. A ver, yo no voy a comentar unas cosas que no le puedo copiar, pues de que lo vamos a quitar o lo vamos a sacar. No, no, perdón. Y digan nuestro sentir. Sí queremos dialogar con el ayuntamiento. Mira, sí queremos dialogar. ¿Por qué razón? Porque no queremos que le pase lo mismo al otro periodo y queremos que se lleven esto de aquí. Vamos a seguir. Sé que si hablamos con la E.M. Saúl no nos va a acercar. Si queremos dialogar con ustedes, si queremos que le damos un ajustamiento. Llevo una prueba en la cual estamos mostrando qué es. No, el Código Penal del Estado de Jalisco dice, artículo 257, es delirio que no respetar el plan parcial de desarrollo. La autoridad tiene que tener un plan parcial de desarrollo puede ser destruida, inhabilitada por tantos años. Cuatro. Tres o cuatro años de cárcel. Ya se apagó, vemos, dos personas que hicieran esto, pero él es el principal. Claro, él es el que da la orden. Ahora, hay una cosa importante para todos. Fíjate lo que te voy a decir. Desde que se armaron estas colonias del GOL y todo, todas las colonias, tienen 32, 94 años y demás. Nunca, de los NUNCAS han recibido un solo, en un año, por decir el gobierno, nunca han recibido nada. A ver señor, ¿para qué nos está tomando fotos el señor? A ver señor. Oye, también se están grabando. Sí, pero él, ¿para qué? Sí, pero él, ¿para qué? Sí, pero él, ¿para qué? Entonces, también se están grabando, pues, no pasa nada, no pasa nada. Nunca ha habido un recurso para las colonias. Las colonias más bien se han hecho solas. La misma gente ha hecho las colonias, porque han metido agua, pozo profundo, han metido drenaje, han metido muchas cosas. Lo único que han venido, que sí han venido en varias colonias, llegan y ponen el trascabo para abrir, y hacen el presupuesto de un tubo regular, por decir, qué sé yo, de 15, 20 pulgadas o más, pues, meto un metro y meto en diario de 40, 50 centímetros. Tenían siendo 10 pulgadas. Sí, es lo que andan haciendo y es lo que hacen. Eso pasó en varias colonias. Entonces, ¿con quién nos han ayudado? Con nada nos han ayudado ningún ayuntamiento, desde que estaba Mora López. Desde Mora López y dentro Mañuelos Guardado. La colonia Miguel de la Madrid aparece en México. La colonia Miguel de la Madrid aparece en México porque es el presidente de la República. Miguel de la Madrid dio la orden a Zapopan, Jalisco, para que metiera adoquín a su colonia, la que lleva su nombre. Anda México, aparece con adoquín y anda a ver la colonia. Estaba Mora López. ¿Qué es lo que tiene? ¿Piedra? No, nada. Una sola calle tiene pavimento porque Pugambilas la regó para pasar ellos. Oigan, el que me deje sus datos es que vive por aquí. Nosotros le pasamos la información de lo que vamos avanzando en este tema. Le decimos que es lo que nos cuenta el municipio en el tema del plan. ¿Y sabe qué, joven? Le voy a pasar mis datos. Que me pase el proyecto ejecutivo. El estudio de impacto ambiental y de estudio de impacto al tráfico. Con gusto vamos a ver que lo pide por oficio. ¿Está bien? Ya lo he pedido por transparencia. No me lo entregan. No les conviene. Claro que no. ¿Por qué? Lo que nada más les digo es, no es un tema partidista. No es un tema partidista. Es un tema de la colonia y tenemos la intención de escucharlos. No, cuando el municipio agarra la rienda de la economía y de todo, se deja de hacer partido. Claro, es para sí. A lo que se debe al pueblo. Simplemente institucionales. Sí, completamente. O sea, aquí no hay partidos. ¿Por qué la obra no aparece en el registro de obra pública? No, de cada mes, de cada mes. ¿Habrá que revisarlo? No aparece. No aparece. No aparece. Porque están detiendo todos los actores. Mira, se cayeron. Por los solos que están ahí. Llegó. A ver, esto tiene que ver con transparencia público. También hay que hacer razonables. Perdón. Mande. Y va a que ser razonables. Ya van a entrar a la escuela, ¿eh? No, yo digo la banqueta, no estaba así. Los botes. Los botes no tienen que estar ahí. Miren los botes. Hasta allá están, ¿no? Ahí está. Un estacionamiento privado ahí. En la calle. Esos botes no está abajo. Nosotros vamos a seguir con el... El problema que traemos es también la invasión.